Dime tres cosas que deban de cambiar en Tijuana. Y ahora estar frente a Paola. ¿Qué te hace diferente al resto de los políticos que vemos siempre? Mi vida es muy transparente, gracias a mis hijos, artistas, particularmente el que se me acaba de ir a la casa de mi Dios Padre el 10 de agosto pasado. El que defendió su forma de ser y su forma de vivir y su forma de pensar hasta el último momento de su vida. Este hombre tiene la capacidad de resolver todos los problemas de Tijuana. La movilidad, la inseguridad. Tenemos que darles las herramientas. Tanto hablan de las cámaras, ¿por qué no le han puesto las cámaras en los uniformes? Porque no dignificamos a la policía. Badiola es un empresario de Tijuana y la mano derecha del ingeniero Jorge Hank Rohn. Y hoy es candidato a la presidencia municipal de Tijuana por el partido PES. Aventándome a una aventura en la que no puedo solo. Necesito de todos los tijuaneses para poder concretar muchas cosas que se pueden llevar a cabo desde el primer día del gobierno. No todo es presupuesto, es voluntad. Hay que ir por más seguridad, pavimentación, iluminación. Miguel Ángel Badiola lleva más de 30 años apoyando a los jóvenes en Tijuana. Y por la seguridad de todos estos comerciantes que todos los días salen a la calle a ganarse el día a día. A las empresas, a las mujeres, pero sobre todo dando resultados, haciendo que las cosas buenas pasen en Tijuana. Hoy su objetivo principal es que la gente de Tijuana gane cada vez más dinero. ¿Cuál crees que debería de ser el salario de una familia tijuanense, Alvis? Yo creo que debería ganar entre los 20 y 25 mil. Comparte este video si tú también quieres que el salario de Tijuana sea de 25 mil pesos al mes. El día de hoy estamos con Miguel Ángel Badiola, candidato por la alcaldía de Tijuana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento porque esto de Badaúm. Y ahora estar frente a Paola, en caridad de Dios. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la campaña? ¿Atareado de un lado para otro? ¿Cómo te está yendo? Lo que desde lejos veía, pero ahora lo estoy viviendo en persona. Y como tijuanense, pues me compromete a seguir haciendo lo que estoy haciendo, aventarme. Porque es muy fácil criticar, pero es muy difícil aventarse. Pero lo que verdaderamente vale la pena en la vida, cuesta trabajo. Porque lo fácil, cualquiera. Ese es un excelente lema. Oye, yo quiero comenzar preguntándote, ¿quién es Miguel Ángel Badiola? Pues bueno, Miguel Ángel Badiola es un tijuanense, nacido aquí en Tijuana. Soy hijo de un vasco, porque si le decías español se enojaba, decía que era vasco. Un hombre que está enamorado de Tijuana y muy agradecido con Tijuana por muchas cosas. Mi padre cuando salió de España, salió con muchas necesidades. Y gracias a Tijuana pudo sacar a sus padres adelante en España y pudo formar una familia aquí en Tijuana. Entonces, pues le debo mucho a Tijuana, estoy muy comprometido con Tijuana. Pero lo importante es estar donde estoy en este momento, aventándome a una aventura en la que no puedo solo. Que necesito de todos los tijuaneses para poder concretar muchas cosas que tienen que ver con la voluntad. Y hay cosas tan elementales que se pueden llevar a cabo desde el primer día de gobierno y que pueden mejorar la vida de los tijuanenses. ¿Cuál crees que debería de ser el salario de una familia tijuanense al mes? Yo creo que debería de andar entre los 20 y 25 mil para que las familias tuvieran una estabilidad económica y emocional, porque la economía tiene que ver con la emoción también. Ese es un tema importante porque casi nadie habla de eso, de la salud mental. Creo que eres de los pocos que lo han mencionado. Pues es que lo veo, lo vivo. La falta de sensibilidad humana que hay ahorita que encuentras en las calles. La gente ya no te ve a los ojos, la gente ya no te saluda, la gente tiene miedo de todo. ¿Qué planeas hacer para que la gente de Tijuana gane más dinero? Pues mira, se habla mucho del new touring y tenemos el ejemplo de Nuevo León. Y pues qué mejor, nosotros tenemos mejores condiciones que tenemos aquí la frontera. Si se pone más en práctica aquí, pues va a generar más desarrollo económico. ¿Por qué la gente debe de creer en ti? ¿Qué te hace diferente al resto de los políticos que vemos siempre? Pues porque soy muy neta y mi vida es muy transparente gracias a mis hijos. Tengo hijos públicos, artistas. Luego tengo una hija cantante. Tengo un hijo postizo, también cantante, Estiva Lisbadiola y Ariel Pavela. Y luego tengo uno más chamaco que está aquí conmigo, Iñaki, particularmente el que se me acaba de ir a la casa de mi Dios Padre el 10 de agosto pasado. El que defendió su forma de ser y su forma de vivir y su forma de pensar hasta el último momento de su vida. Entonces, tengo una familia formada desde hace 35 años con mi esposa Irma. Pues eso ya es una buena tarjeta de presentación, ¿no? Porque ahorita también eso hace mucha falta, ¿no? La unión, la familia. Entonces, pues soy un vato muy comprobado. ¿Cómo te sobrepones de la pérdida de un hijo? Es un tema de aceptación. No puedes ir en contra de lo que sucede. Yo no le puedo echar la culpa a Dios o a la enfermedad o a los doctores. Yo no tengo que sobreponer de nada. Lo que tengo que entender es que todos venimos a este mundo a cumplir una misión desde mi perspectiva de fe. Y que Iñaki vino, cumplió su misión y para mí desde mi perspectiva de fe fue muy chulo que se fuera a los 33 años y que se fuera consciente hasta el último segundo de su vida. El día de su velorio, cuatro por lo menos cartulinas con personas que yo no conocía, agradeciéndole las cosas que hizo por ellos. Gracias por evitar que me quitara la vida. Gracias por ayudarme a que mi familia me aceptara. Tres leí de no sé cuántas que había. Con todo eso me quedo. Ahora te voy a preguntar, ya te pregunté por qué deben de creer en ti. Ahora quiero preguntarte por qué deben de votar por ti. Porque hay que votar por alguien que haya demostrado con hechos, no con palabras, ni con palabrería. Hay que terminar con ese clasismo. No hay clases sociales. Tienes que gobernar para todo. Hay que terminar con la división. Hay que unificar. Hay que conciliar. Cuando he estado representante de organismos empresariales, hemos generado acuerdos increíbles para bien de la sociedad. Tienes tres cosas que deban de cambiar en Tijuana. La movilidad, que es algo que a todos nos duele y que genera las condiciones en las que se encuentran las calles de Tijuana, que no es un problema menor, pero que sin duda alguna se puede solucionar. Pero bueno, pues si no puedes, porque no tienes presupuesto para inventar una calle, pues sí puedes mandarles una máquina para que reclapenen la calle y puedan transitar de una mejor forma. Y la otra es la inseguridad. Y la inseguridad tiene que ver con la falta de coordinación que hay hasta este momento y tiene que ver con la falta de atención que le hemos dado. Tenemos que darles las herramientas. Tanto hablan de las cámaras y por qué no les han puesto las cámaras en los uniformes a los policías y a las patrullas, por qué no copiamos el ejemplo de nuestros hermanos, por qué no lo implementamos aquí, por qué no dignificamos a la policía, por qué no les damos seguridad jurídica, por qué no les damos servicios de salud, por qué no podemos responder a darles una pensión que merezcan, que se han ganado con el tiempo que han estado ahí, pues ahora sí quedando su vida. Todo es cuestión de voluntad. ¿Cuál sería tu estrategia para componer el tema de la inseguridad? Primero, darles un salario correspondiente a su responsabilidad. Darles la seguridad que no tienen. Que el que los dirija salga de la tropa, que no vengas y se los pongas de afuera. Que sea alguien que ellos mismos reconozcan como alguien que los puede dirigir, que conozca la zona. Tocaste el tema de servicios. Un servicio indispensable que está afectando en todo México es el agua. ¿Cómo resolverías el problema de las casas de agua aquí en Tijuana? Ahorita tengo un grupo, que le llamamos un grupo temático, que está haciendo, aún y cuando no es competencia, no voy a defender cómo se defienden todos, no es competencia municipal. Y bueno, pues trabaja de la mano con el gobierno del estado. ¿Cómo solucionamos el problema del agua en conjunto? Yo, municipio, dime cómo te ayudo el estado. Aquí estoy. ¿Qué necesitas de mí? También tengo que decirlo, ¿no? Yo estoy a favor de la municipalización del agua. Actualmente el gobierno está centralizado. Todo lo tiene aquí. Y los delegados están de, uno más de aparador. Hay que descentralizar el gobierno. Hay que mandar el gobierno a la delegación. Hay que darle el poder que merecen a los delegados y que los delegados salgan de las mismas comunidades, que conozcan su comunidad. Lo que necesitas es tener representación del gobierno en todas las zonas de Tijuana. Y darle una atención prioritaria al este. Porque es donde ha crecido Tijuana. Es para donde ha podido crecer Tijuana. ¿De qué manera ayudarías a los tijuanenses, a los jóvenes tijuanenses, a que puedan comprar una casa en uno de los lugares donde los costos de vida son mucho mayores al resto de la república? Acordando como presidente municipal con los desarrolladores de viviendas para que generen viviendas accesibles para los jóvenes a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio que encabezaremos y que les dé el aval para que puedan comprar esas casas. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en la política? Pues no te puedo decir porque nunca he estado en la política. ¿Es la primera vez? Sí. Vamos a recapitular. En el 2004 fui director de Relaciones Públicas del entonces ayuntamiento que encabezaba el ingeniero Jorge Hank. No sé si a eso le puedas llamar política, a ese transitar mío. Podría parecer. Por ahí. Mi momento más difícil de la política de aquel entonces es el hecho de que entendieran los demás que se necesita ser ejecutivo cuando estás en el gobierno y no darle largas a la gente. Facilitemos las cosas. ¿No? Un día me habla en aquel tiempo del presidente de la Canaco, César Cáceres, y me dice que la revolución está viviendo un tema difícil de desarrollo económico, particularmente los restaurantes y los cafés. Lo que queremos es sacar las mesas a la banqueta como es en San Diego, pero pues nadie nos ha hecho caso. Y en ese momento fui y le pregunté al presidente municipal y me dijo, pues ¿qué hay que hacer? Pues dejar los que saquen las mesas, generar una iniciativa de ley para que se regularice, para que sea legal. Órale, va. Dime un logro del cual te sientas orgulloso. En el 2020 que fuimos el primer estado en la República Mexicana que reaperturamos la industria gastronómica, o sea, la restaurantería, y yo era presidente nacional de delegaciones de Canadá. El primer estado que abrió fue Baja California y tuve la capacidad con el entonces gobernante del estado y los cinco presidentes municipales de generar un acuerdo, convencerlo de que estábamos en lo correcto y logramos abrir y reaperturar la restaurantería de Baja California como el primer estado en la República Mexicana. ¿A qué le tienes miedo? ¿A no tenerle miedo al miedo? ¿A no tenerle miedo al miedo? No le tengo miedo a nada. Eso es lo que me da miedo, no tenerle miedo al miedo. Eso es más complicado. Y te puedo decir que yo en ocho meses he vivido lo que nadie de los que están aquí ni tú has vivido. En ocho meses, se acaban de cumplir. A los tres meses me dicen oye, tienes un tumor cancerígeno en la tiroides. Me operan y quedo sin poder hablar un mes y medio porque una de las cuerdas me atrofió. Mi hijo se fue físicamente porque él sabía que no iba a llegar al 21 de febrero. Mi hijo nos pide que vayamos a celebrar su cumpleaños el 21 de febrero y que vayamos a celebrar la vida y que la fuéramos a celebrar a donde él le gustaba, que es París. Pero que además fuésemos al show del Molino Rojo y ándale que una semana antes le da un infarto cerebral a mi mamá. Y entonces yo te puedo decir con la pregunta que me haces ¿a qué le tengo miedo? Pues a nada. Me da miedo no tenerle miedo al miedo. ¿Cómo te gustaría ser recordado en la historia de Tijuana? Es la imagen que yo pueda dejarles a mis hijos y a mi familia. Honrar el apellido de mi papá. Fue un hombre íntegro. Fue un hombre sumamente honrado. Fue un hombre sumamente trabajador. Así me gustaría ser recordado. ¿Me podrías regalar un mensaje para la gente de Tijuana? Lo que les quieras decir que salga de tu ronco pecho directito para allá. Que no tengan miedo a nada. Que nadie los divida. Que si alguien viene a hablarles mal de alguien le digan si no tienes nada bueno que hablarme de esa persona no me vengas a hablar mal porque lo que quieres es dividir y yo no voy a permitir que me dividas de con nadie ni con nada. Entonces no nos dejemos influenciar de las cosas malas. Dejémonos influenciar de las cosas buenas y propositivas. Toquemos la puerta que tengamos que tocar y si no nos abren túmbrenla. Y todo aquello que se propongan lo pueden lograr en la medida que estén convencidos y en la medida que lo hagan con determinación y con amor en el compañerismo en el trabajo en equipo en la sociedad en general. Gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias por hacernos un espacio en tu agenda y que plática tan fegona tuvimos y éxito. al contrario Paola gracias por no haberte ido sin entrevistarme porque te vas mañana. Sí, pero no es bueno. Pero gracias a Dios que aquí me pudiste entrevistar. Y gracias a mi compadre que me hizo el paro de que viniera aquí a Badabun.